¿Quién arranca esa mierda, loco? Así quedamos delirando Sonido muerto Salí desesperado a ver que esta me alcance Me llevé a una bars que partía en la calle Pero obviamente los beneficios llegan tarde Por eso es que me duermo para que las horas pasen No es lo que fue, pero es lo que alcanza Los pesos no tienen valor si los pesas en balanza Mente de magia para tener letras zarpadas Así te enriquece y de paso llena la panza Mucho loro fantameando la de villero Pero lo tienen en la ropa, no en el cuerpo Sangre que voltea de este cuero Cuerpo acompañándome al entierro de esos falsos raperos Yo no me la doy de nada, soy lo que soy Así que deja de hablar gilada No boquié porque el día de mañana no te gustaría que hablen a tu espalda O te apuñalen en la misma con unas putas palabras Pegué con otro tranza porque tenía una fianza Faca de sobra y lo que tenía en esos chantas Le di la cara por más que la tenga atajeada Y me hice un guacho de valor que todos respetaban Sin respirar, los dedos me sangraron Maquiné mierda hasta que me quedé desmayado No duermo porque me matan en mis sueños Los ojos hasta el sopi y un ropo de consuelo ¿Qué onda esos giles que se la dan de piola? Mucho blar volar por unos peben de la cola Coquito avisale que no se lo cobré hasta ahora Y se lo escopí puro como el veneno de una cobra Más vale que no compro ni vendo Pero regalo sabiduría a través de mi sacramento Por la mugre y la roña nunca estuve a los lamentos Pero pasé de estar colgado a más duro que cemento Y todo por este odio que me hace flotar Tengo la boca cruzada de tanto poder rapear La fórmula de la abstinencia que te hace calmar Apostando mi vida sin poder mirar hacia atrás Porque así soy yo por más que sea nadie Arcada y tosida la psicosis va a matarme Un vino medio pelo y un mediocre fumable Pulmones de sobre y una sed insaciable Porque así soy yo por más que sea nadie Arcada y tosida la psicosis va a matarme Un vino medio pelo y un mediocre fumable Pulmones de sobre y una sed insaciable Y una sed insaciable, gachi